Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD. Muchas gracias por seguirnos en redes sociales. Yo quiero que me preste mucha atención el personal administrativo del Ministerio de Educación. El próximo viernes 5 de noviembre se va a realizar lo que tiene que ver la elección de los delegados de la Cooperativa Nacional de los Maestros. En esta ocasión los administrativos del Ministerio de Educación podrán votar. También los maestros nombrados. Ese personal administrativo recuerden que también están los monitores que si están en la cooperativa de COPNAMA, la cooperativa de los maestros, también tienen derecho al voto. Ahora bien, ustedes saben que en esta gestión del Partido Revolucionario Moderno, de la corriente magisterial, José Francisco Peña Gómez, ustedes los administrativos han sido maltratados y humillados. Ustedes saben eso. En ese maltrato y humillación, a muchos de ustedes o personas que ustedes conocían, de manera indiscriminada, lo cancelaron. Aún estando trabajando y cumpliendo con su función, ustedes fueron cancelados. Entonces, el próximo 5 de noviembre, ustedes tienen que darle una lección al patrón. El patrón es el gobierno. Y deben de votar en contra de cualquier delegado que represente a la corriente del gobierno dentro de la COPNAMA. Bueno, si cualquiera que usted vea que tenga, que sea de la corriente José Francisco Peña Gómez, ya usted sabe que por esa gente no pueden votar. ¿Por qué? Porque ustedes han sido maltratados y humillados en esta administración del ministro de Educación, Roberto Fulcar. Entonces, no pueden permitir de que también la cooperativa, ellos la dominen, porque ustedes no tienen forma de asegurarle a ustedes que ustedes vayan a quedarse. Y una de las formas que usted tiene para votar o para pasar de factura es ahora, este próximo viernes 5 de noviembre. Entonces, ahora, ellos quieren salir, lo del gobierno y de la corriente José Francisco Peña Gómez. Quieren hacerle al personal administrativo lo que no pudieron con los maestros. En las pasadas elecciones del ADP, el sector magisterial le dijo no al gobierno y a sus candidatos porque no saben gobernar. Y al tener las asambleas distritales el próximo 5 de noviembre, la corriente del gobierno, la José Francisco Peña Gómez, está metida en pánico por lo que ha empezado a realizar reuniones con el personal administrativo y de apoyo a puertas cerradas, quitándoles los celulares y diciéndoles de forma amenazante que el que no vote por sus candidatos el día 5 de noviembre, el lunes estará cancelado. Sin embargo, ¿qué garantiza que no lo seguirán a ustedes cancelando? ¿Qué le garantiza a ustedes eso? El día 5 de noviembre, el personal docente de apoyo y administrativo vamos a darle una muestra más de que no estamos en una dictadura y que somos libres de elegir al candidato de nuestra preferencia, de nuestra preferencia, perdón. Vamos a votar para que el personal administrativo y de apoyo se le pueda prestar otra vez sin garante para que vuelva la ayuda solidaria y rápida para los enfermos de COVID-19, para recibir un trato digno como socio, mejores servicios y seguir rebajando los intereses. El 5 de noviembre le diremos no al retroceso, no al chantaje, no a la humillación, no a los abusos. Así que el personal administrativo de apoyo y el personal docente no votar por ninguno de los candidatos a delegados del partido de gobierno. Mi gente, muchas gracias por seguirnos en redes sociales como Magisterio Nacional RD. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Gracias. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes.